La Universidad Tabulipeca iniciará ese mes de septiembre con un nuevo ciclo escolar. Es por ello que realiza un curso propedéutico dedicado a aquellos alumnos de nuevo ingreso, esto por medio de la plataforma Zoom, con el fin de que los jóvenes se vayan familiarizando con dicha casa de estudio, así como con la modalidad en la que se llevarán a cabo las clases. Cada una de las facultades de la institución académica se ha preparado para recibir a los nuevos estudiantes que desean conocer sobre su formación como profesionistas, por lo que los profesores de las diferentes carreras impartieron una conferencia en la que brindaron una introducción a los temas que se verán y respondieron las dudas de los ahí presentes. Cabe destacar que tanto el Campo Reynosa, Río Bravo y Matamoros cuentan con la infraestructura para impartir estos cursos, contando con docentes perfectamente capacitados y con una plataforma exclusiva virtual UT y una propia módulo UT, en donde se realizan las actividades correspondientes a sus clases. La Universidad Tamulipeca está consciente del camino de estos jóvenes en esta nueva etapa en sus vidas, preocupándose por prepararlos al momento de iniciar un nuevo ciclo escolar, buscando siempre una adecuada adaptación. Para UT Noticias, Gabriel Zamudio.